Amigos, tres hermanos se quedaron sin sus padres después de que el servicio de inmigración los deportaran. Pero estos jovencitos han logrado salir adelante con la ayuda de Young Warriors, jóvenes guerreros, una organización no lucrativa, en conjunto con el Distrito Escolar de Los Ángeles. Esta noche tenemos el privilegio de conocer a unos hermanos muy valientes por varias razones que ahorita se las vamos a presentar. Carla Quintero, bienvenida, tienes 19 años y tus papás fueron deportados y ahora estás a cargo de tus dos hermanos. Gracias por estar aquí. No, 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 gracias a usted. Y también a Carlos Quintero, mire nomás, jovenazo, qué guapo esa sonrisa, big smile, big smile. Es el hermanito menor de Carla, tiene 10 añitos. Y también Rafael Ortega, quien es un mentor de Young Warriors, una organización no lucrativa. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Bien. Nada de nervios, no nerviosos, ¿verdad? No, así me gusta. Y tu hermanita también. No, yo también, respiro hondo. Respiro hondamente. Oye, pero qué linda historia, o sea, me imagino que no ha sido nada fácil. Incluso por ahí me cuentan que tú trabajas tiempo completo, full time, y también estás estudiando. Sí. Y aparte, estás a cargo de tu hermanito y también a otro hermano, ¿no? Sí. Que tiene cuántos años. 16. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te preparas tú para ser madre y padre en estos momentos? Tú que eres una jovencita también. No sé cómo la hago. Me despierto cada mañana, respiro hondo, otro día. Día a día. Día a día. Día a día. ¿Y qué tal tu hermana? Bien. ¿Sí? Está haciendo buen trabajo, ¿verdad? Es buena hermana. Sí. ¿Sí? Te da muchos consejos. ¿Y cómo vas en la escuela? Bien. ¿Sí? Las calificaciones, tienes A, B, puras A's, ¿verdad? B. Bueno, muy bien también. Ahí vas, ahí vas. Y Rafael, dime un poquito de Young Warriors, cómo es la organización y el hecho de que tú te has acercado a esta familia. Vengo conociendo al fundador, a Jason Hill, ya por años y cuando supe que él estaba haciendo este programa con niños que no tienen papás, le dije que quería estar involucrado y en el momento se ocupaba a él mentores. Todos los mentores, incluyéndome a mí, a los otros tres que vienen siendo Ferdi, Aarón y Héctor Mendoza, somos los cuatro que estamos envueltos con la mayoría de los niños. Estamos viendo una foto aquí, ese es el grupo. Sí. ¿Y qué exactamente hacen ustedes? O sea, son como... Somos mentores. Tratamos de estar en la vida de los niños. Que no tienen papá. Así es. O sea... Tratamos de no reemplazar la figura del papá, pero que ellos tengan un modelo que seguir. Porque por medio de estudios se ha sabido de que un niño sin un modelo que seguir se desvía. Y es por eso que tenemos tanto crimen en la comunidad, porque hay tanto niño sin papá. Y es lo que... No tratamos de ser papás, pero sí tratamos de ser un modelo a seguir en la organización. ¿Y qué te llevó a ser mentor de Young Warriors? Me llevó... Siempre me he sido atraído, he sido muy atraído a los niños, especialmente los que no tienen papá. Mi papá tuvo que venirse a Estados Unidos y dejarnos allá en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y hasta que nos pudo arreglar papeles y tuvimos que irnos para acá. Entonces, fue un largo tiempo donde yo no tuve esa figura del padre. Entonces, me puedo identificar con ellos en el sentido de que sé lo que necesitan en el momento. Y me siento capaz en el momento para poderlo ofrecer a ellos. Qué obra más linda que hacen ustedes. Cuéntanos un poco, Carla. Yo sé que debe ser aún difícil, ¿no? No tener a tu mamá ni a tu papá aquí. Pero, ¿cómo fue cuando pasó que se los separaron a ustedes? Se me caía el mundo. Primero, la llamada de mi mamá. Y ella me llamó de la cárcel diciendo, llámale a tu papá. Él se tiene que mover a la casa otra vez. Llámale a tus tíos. Diles en dónde estoy y que te vengan a apoyar y que te vengan a ayudar. Ese día no alcancé a ir al trabajo. Me quedé todo el día tratando de ver qué iba a hacer. Y, bueno, cuando llegó mi papá, él se tomó las reinas y él agarró todo y puso todo en orden en la casa. Y con él pude respirar un poco. Y ya cuando recibí la llamada casi medio año después de que él también estaba en la cárcel, ahí ya se me rompó todo. Yo sentía que no podía. Pero, ni modo, me agarré todas las fuerzas que pude y adelante. Agarrar trabajo, agarrar licencia, agarrar todo lo que podía. Guau, qué caso más fuerte. Y eso en tantas familias. Dime una cosita, este, Carlitos, ¿tú cómo te sientes? Tú tienes diez añitos que estás en qué, el quinto grado. ¿Fifth grader? Yeah. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? I feel sad that my dad and my mom are in jail. ¿Te sientes triste porque tu mamá y tu papá estuvieron encarcelados, verdad, y no están aquí? And what else do you want to tell me? ¿Qué más me quieres decir? Oh, Dios. You have tears in your eyes. Tienes, este, quieres llorar y está bien porque llorar es ser valiente. Tú sabes que eso es una fuerza interna que tiene uno. Porque tú lloras porque quieres a tu mamá y quieres a tu papá, ¿verdad? You love mom and dad. Y ahí, estamos viendo ahora una foto de tu papá, tú eres muy valiente, muy lindo por estar aquí. Y dime una cosa, la ayuda que tú recibes de tus amiguitos aquí de Young Warriors, ¿cómo te sientes con Rafael? I feel safe and... ¿Te sientes seguro? ¿Sí? ¿Qué más? Me siento que yo estoy en un más mejor lugar que estoy en ahora. Te sientes más fuerte, ¿sí? Y tú, obviamente, te sientes tan orgulloso de tu hermana también, que cómo te ayuda. Y tu hermano también, tú tienes un hermano mayor, ¿verdad? ¿Él tiene cuántos años? 16. 16 años. Ajá, y me dicen por ahí que él juega fútbol también, americano, pero que tú eres mejor. ¿No? Pero ya eres muy honesto, ¿eh? ¿Y tú, cuál es tu sueño? Vas a ser... ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres ir al colegio, no? ¿Sí? ¿Cuál es el sueño? What do you want to be? A police. Ay, ¿quieres ser oficial? Policía. ¿Sí? ¿Por qué? Because I like to help other people and... Te gusta ayudar a la gente, ¿sí? ¿Y? And know that I'm always needed. And know that you're always needed. Que sepan que tú siempre, o sea, que te necesiten y que tú estás dispuesto a ayudarles, ¿verdad? Qué lindo eres, eres un angelito. Y esas lágrimas son importantes porque son de tu fuerza, de tu alma. Mira qué lindo tu hermano. Muy valiente por estar aquí. Y compartir tus sentimientos, ¿eh? Eso es ser muy fuerte. Tenemos un número de la organización de ustedes, de Young Warriors, y parece que la vamos a tener en pantalla. Allá está. The Young Warriors Foundation. Están situados en Sino. Cualquier información, también vamos a tener información a través de la página de Facebook. Aquí de Sin Límites, Rafael, gracias por seguir con esta gran obra. Y a Jason también porque sigue. Y usted, mujercita tan bella, 19 años. ¿Usted qué desea ser? Yo quiero ser publisher. Ah, autora y publicar varios libros. Está linda. Y a mi compañero. Por la cuestión de la cámara no puedo ir para allá, pero te quiero un abrazote grande. Si no, a mí me regañan. ¿Sí? ¿Puedo ir? Yo pido permiso porque aquí si no me regañan. Dale, ven para acá. Tú eres muy valiente. You rock. You're awesome. Good job, ¿ok? That was awesome. Really good. All right. Bueno, muchas gracias. Y ya saben que vamos a darle seguimiento. De repente, quiero saber qué está pasando luego en el caso con tus papás. Y tal vez vamos a un partido de, no sé, ¿qué te gusta? ¿Béisbol? ¿No? ¿O qué te gusta? ¿Cómo? ¿Fútbol americano también? Bueno, te vamos a ir a ver a un partido de fútbol americano. Bueno, gracias. Y más adelante, los trabajos tradicionales están en extinción. En el segmento de Su Bolsillo, un experto nos dice cómo usted se puede posicionar para aprovechar los nuevos trabajos del siglo XXI. Y queremos que participe con nosotros, que sea parte de Sin Límites. Su opinión es muy importante. La pregunta de esta noche son las redes sociales la nueva arma del periodismo. Carlitos, ¿qué crees? Ya regresamos con Match. Más, di, Sin Límites. Dale, dale, dale. Young Warriors. Young Warriors. Put your hands up, put your hands up. Young Warriors. Young Warriors.